Durante la misa celebrada este domingo 17 de enero en la Catedral Metropolitana, el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, exhortó a los asistentes a orar por el Papa Francisco, ya que se encuentra próxima a su visita a territorio mexicano. La visita del sumo pontífice será del 12 al 17 de febrero próximo, donde visitará el Estado de México, Michoacán, Chihuahua, Chiapas y la Ciudad de México. Viaje que le permitirá acercarse a los jóvenes, indígenas e incluso a reclusos mediante un mensaje de paz. Con información de Zahib Ramírez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.